Holanda se conoce por muchas cosas, pero una de las más notables es su producción de flores y alimentos, a tal nivel que es uno de los mayores exportadores mundiales de productos agrícolas. Pero ¿cómo este pedacito de país ha llegado a ser tan exitoso en este ámbito? ¿Qué es lo que le hace destacar por encima de otros productores? En este video explicaremos cómo estas industrias se han convertido en la columna vertebral de la economía holandesa y cómo su innovación y dedicación los ha llevado a la cima del mundo. Bienvenidos a Otra Ruta. Bueno, si hablamos del éxito de Holanda en la exportación de alimentos, tenemos que decir que se debe a varios factores. Empecemos por lo primero y es la ubicación geográfica. El país se encuentra en un lugar muy estratégico para el transporte de los productos, pero eso no es todo. Aparte de eso, el clima y la tierra de Holanda son ideales para cultivar una amplia variedad de alimentos. Y como si eso fuera todo, en tercer lugar, los agricultores y las empresas alimentarias holandesas se esfuerzan por producir alimentos de alta calidad y sostenible. O sea, lo mejor de lo mejor. Esta combinación de factores son algunas de las cosas que han permitido que Países Bajos tenga éxito en la industria alimentaria. Y quizás te estés preguntando, ¿pero cómo un país tan pequeño puede tener espacio para tantas personas y aún así tener la capacidad de sembrar? Permíteme contarte. Como ya dijimos, Países Bajos es un país enano, así como el de tu ex. Lo que significa que hay muy poco espacio para la agricultura tradicional en tierra. Para superar este desafío o problema, como tú lo quieras llamar, los Países Bajos han implementado innovaciones como la agricultura vertical, la agricultura hidropónica. Ey, 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 tranquilo, no te me asustes con estos términos. Simplemente son diferentes innovaciones con la cual son capaces de generar alimentos de manera eficiente en poco espacio. Y no tan solo eso, sino que déjame contarte que aparte de la exportación de alimentos, hay otra cosa por la cual Holanda es conocida. Pues hablar de Holanda es hablar de tulipanes y bulbos, o sea, flores. Se ha escrito muchísimo sobre la importancia de este sector para lo que es la economía y la cultura holandesa. Aunque parezca increíble, el 70% de la producción mundial de flores es atribuida a los Países Bajos. Por eso no es sorprendente de que al andar por algunas regiones de Holanda te encuentres con campos impresionantes que seducen a cualquier persona que le pase por al lado, haciendo que se detengan un momentico para tomarse una foto. Porque con las famosas flores holandesas floreciendo en plena primavera, estarán rodeados de un hermoso arco iris. Tienes acintos púrpuras, rosas de azafrán. Claro, que estamos hablando de un montón de flores, las cuales no están aquí, porque aquí lo que hay son tulipanes. Pero al parecer, estos tulipanes tienen algo que enamoran. No es por nada que son uno de los atractivos de este país. ¿Sabías que el tulipán realmente no es una flor nativa de Holanda? De hecho, sobre esto hay bastantes teorías. Por ejemplo, algunos dicen que viene de Turquía, otros dicen que viene de Afganistán y así sucesivamente. Algo que sí sabemos es que los holandeses parece que se han adueñado de los tulipanes, porque por eso es que se conoce Holanda. Otra cosa interesante es que los tulipanes realmente al inicio no tenían tantos colores. El cambio de colores fue lo que hizo que llamara tanto la atención, no solamente de los nativos, sino de toda Europa. Actualmente se conoce de que la mutuación de las flores era por un virus, pero eso hizo un cambio tan grande que también cambió lo que es la economía holandesa. En la actualidad, Holanda se conoce como la floristería del mundo, no solamente por sus tulipanes, sino también por sus otras flores. En un rato te vamos a contar qué Holanda hace con esas flores, pero antes de eso yo te quiero contar una leyenda sobre los tulipanes. Y es que mucho tiempo atrás, los tulipanes que tenían colores únicos se habían convertido en objetos de prestigio, a tal nivel que... Un solo bulbo se podía intercambiar en tan solo un día 10 veces. Ellos querían la flor, ya no se trataba de adornar su jardín, pero si no se trataba de que tenían que tener esa flor para poder revenderla. Se dice que algunos bulbos llegaron a costar más que una casa. ¿Podrías imaginarte algo así? Aunque aún se discute la veracidad de esta historia, algo de lo que sí estamos seguros es que hoy en día Países Bajos exporta alrededor de 77% de los tulipanes que se venden en todo el mundo. Y su industria alimentaria genera más de 20 mil millones de euros al año. La agricultura se ha convertido en una parte muy importante de la identidad cultural de los Países Bajos. Ya dijimos que gran parte de la economía holandesa está sustentada en lo que son las flores, pero eso no es todo. Hay atracciones que atraen a turistas de todo el mundo. Empecemos con la más fácil. Si vienes a Amsterdam, una de las paradas fijas para muchos turistas, aparte de la zona roja, los coffee shops, los museos y los canales, es el mercado de las flores. Porque aparte de que causa mucha curiosidad el ver un mercado flotante y las flores, también se pueden comprar bulbos, plantas de interior y semillas, por si te da la gana de empezar tu propio campo de tulipanes. Ahora, esto no es lo único que en Holanda se hace con las flores. Pero antes, para aquellos que preguntan de dónde sacamos nuestra música o cosas adicionales que usamos en nuestros videos, permíteme contarte que usamos Artlist, Artgrid y Motion Array. Son plataformas que contienen música, videos de relleno y plantillas para ahorrar tiempo y llevar la creatividad de tus videos a otro nivel. Pero lo que más recomendamos es Artlist Max, que contiene todas estas cosas en un solo plano. Si quieres más información, puedes encontrar el enlace en la descripción, pero sigamos porque es hora de que... Hablemos de uno de los eventos más grandes basados en las flores, en Blumen Corso. Este evento se realiza en las regiones de los bulbos. O sea, los lugares principales usados para la producción de estas flores. El desfile de las flores también se le conoce como la cara de la primavera. Porque ningún desfile representa los colores y el olor de las flores como este. Un desfile que está lleno de inventos sumamente creativos. Pero esto va más allá que estas creaciones. Porque también las personas que verás parecen hacerse una con los diseños, dando un show completo. ¿Quién te dijo que los holandeses no saben gozar? Ahora, mientras van pasando un sinnúmero de carrozas, puedes ver cómo la gente se aglomera al lado de la calle. Tan solo para poder ver este espectáculo. En donde encontrarás cosas que no ves todos los días. Lo interesante de este desfile es que tiene una largura de dos kilómetros y medio. Oye, y un recorrido de 40 kilómetros. Empiezan en el boulevard de Nordwijk a las 9 de la mañana y terminan en Harlem, la ciudad de Harlem, a las 9 de la noche. El recorrido que hacen pasa por diferentes pueblos y ciudades. Y también tienen horas específicas, la cual puedes encontrar en el website bowlingstrike.nl. Ahí te dicen exactamente a qué hora pasa y por cuál lugar. Mira cómo pasan estos sicarios. Si te gustaría visitar ese espectáculo, puedes planificarte porque esto se suele hacer casi siempre a finales de abril. Aparte de eso, es la oportunidad perfecta para pasarte por uno de los campos de tulipanes que quedan en el camino y hacerte una foto. Ahora, si tú quieres ver las fotos que nosotros hicimos, vete a otra rayita bajo ruta en Instagram y verás esa locura. Aparte de esto, también te dejaremos en la descripción un enlace con una ruta que contiene diferentes campos de flores que puedes visitar en bicicleta. Aparte de los campos y el desfile de flores que acabas de ver, también hay un lugar muy visitado por los turistas. Y este lugar se llama Kökenhof. Es un lugar donde vas a ver diferentes tipos de flores. Mira, yo te recomiendo que vayas y lo veas. Y es bueno que yo te informe a ti que este lugar no está abierto el año entero. Este lugar solamente abre desde marzo hasta finales de mayo. Así que si tú quieres venir, comienza a buscar tu ticket en esta temporada. Y si tú quieres saber los precios, aquí está. Para tanto adultos y niños. Así que te invito a que vengas a disfrutar de este hermoso lugar. Si llegaste a esta parte del video, es probablemente porque te ha gustado. Pero también puede ser que quieras ver más de los tulipanes. En ambos casos, dale a like y comparte mientras te mostramos esta hermosura. ¡Gracias! 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 Y si quieres saber más sobre las diferentes maravillas que hay en todas partes del mundo, síguenos en otra ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!